¡Suscríbete al canal! 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 A la recta final en 46-3 para la media milla. Maisie Jo sigue en punta. Viene a buscarla por la parte exterior de la pista a Dime for Me. La número 5 y por dentro trata de colarse Rose Princess. Está dominando Maisie Jo. La número 7. Maisie Jo sigue en punta. Sigue por dentro. Tully Fabulous domina Maisie Jo. Domina Maisie Jo. Vuela por fuera. La número 5 ganó. Maisie Jo. En el segundo lugar, muy apareadas, A Dime for Me, Truly Fabulous. Cuarta, Rose Princess. Esta final, Steam Wishers sigue en punta. Tres, cuatro cuerpos de ventaja en 44-4 para la media milla. Steam Wishers mantiene la punta. Trata de acecharla por fuera. La número 6, Tavantari. Tavantari por centro de cancha. Viene a buscar a Steam Wishers que está en punta. Tavantari emparejó, pasó y ganó. Tavantari. La número 6. En el segundo lugar, muy apareadas, la número 7, Tiz de Heart of Dixie y Steam Winsher. Cuarta, Fingley's Kitten. En la recta final, en 46 exactos para la media milla, Runaway Princess mantiene la punta. Dispara con dos, tres cuerpos de ventaja. Runaway Princess busca sorprender en la sexta de Golden Gate Fields. Tiene tres, cuatro cuerpos, insiste. Ball Doren para el segundo. Ball Doren vuela por fuera. Ball Doren emparejó, pasó y ganó. El segundo es para Runaway Princess. El tercero es para Squisite Legacy. Cuarta, Tiza Tiger. A la recta final, en 45 exactos para la media milla, Horse Doctor mantiene la punta por centro de cancha. Insiste por fuera, Handler's Ring y por dentro trata de colarse al ejemplar Mr. Mason y hace lo propio. Cierra Melody. Más afuera viene The Little Age Man. Está dominando Horse Doctor. The Little Age Man vuela por fuera. Emparejó, pasó y líquido en la raya. The Little Age Man. En un final cerrado con Horse Doctor. A la recta final, sigue en punta por dentro Forever Lovely. Viene a pasar ahora por la parte exterior de la pista. Rose of Mooncoin. Tomó la punta. La número 11, Rose of Mooncoin. Dejando el segundo a Miss Bellimbusto que trata de reaccionar por dentro. Miss Bellimbusto reaccionó, emparejó, pasó y ganó. Miss Bellimbusto. El segundo es para Rose of Mooncoin. Ingrésan en la recta final, centro de cancha. Star Racer trata de tomar la punta. Insiste por dentro, Shopee Illegal. Por fuera trata de cazar los Terry's Boy. Tomó la punta Star Racer. Se les viene Star Racer con Asael Espinosa. Gran Slam. Cuarto punto. Victoria de la tarde, Asael Espinosa y Star Racer. El segundo es para Terry's Boy. En el tercero, Playing Hardball. Cuarto, Shopee Illegal. Solvente en punta, Shamser y Way cuando ingresan en la recta final en 44-2 para la media milla. Shamser y Way en punta, Shamser y Way en punta con Kevin Redkey. Insiste ahora por dentro la favorita Big Summer, pero domina. Shamser y Way mantiene la punta. Se abre un poco Shamser y Way. Domina Shamser y Way. Se les vino Shamser y Way. Mantiene su invicto. Ganó Shamser y Way. El segundo es para Big Summer. Y el segundo es para Big Summer. El terreno de la recta final en 1-13-1 para los 6 Fairlamps. Sigue en punta buscando ahora por centro de cancha. Ghostly Gal por dentro. Insiste Worthy of Fayette. Hacia el tercer lugar trata de movilizarse. Celaya está dominando. Ghostly Gal por centro de cancha. Ghostly Gal la número 4 en punta. Vuelve Worthy of Magic, pero domina. Ghostly Gal ganó Ghostly Gal. El segundo es para Worthy of Magic. Nos veremos mañana domingo. Todo el equipo de Hípica TV será el Closing Day. El último día del meeting en el hipódromo de Golden Gate Fuse. Y por supuesto también tendremos transmisión en vivo y simultáneo con Goldstream Park y Laurel Park. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!